¡Suscríbete al canal! Tom Tom siempre se cae cuando está aterrizando. ¡Hola! Está un poco resbaloso aquí. Eso debió dolerte. Pero debe ser bueno saber volar. Quisiera poder volar. ¿Quieres volar? Vamos a ver. ¡Puedo hacerte volar! ¿Hacerme volar? ¿A mí? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Quieres volar ahora? Sí. ¡Está bien! ¡Curicuriton-ton! ¡Curicuriton-ton! ¡Cambio! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Curicuriton-ton! ¡Está volando! ¡Oh, tontón! ¿Cómo se supone que baje? ¿Bajarte? No dice nada sobre eso. ¿Qué? ¿Entonces cómo me voy a bajar? Bueno. ¿Qué? Trata de encontrar una magia que lo baje. ¡Tontón! ¿Puedes deshacer la magia primero? ¡Ah, eso! ¡Claro! ¡Curicuriton-ton! ¡Curicuriton-ton! ¡Cambio! ¿Bobby está aumentando de tamaño? ¡Fue la magia incorrecta! ¡Bobby! ¡Tontón! ¡Encuentra una magia que lo baje! ¡Lo haré! ¡Bobby! ¡Harry! ¿Cansado? Un poco. Te cantaré una canción. Así que espera allí. ¡Ah! ¡Harry, por favor! ¿Te canto otra canción? No, gracias. ¡Tontón! ¡Apresúrate! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Curicuriton-ton! ¡Curicuriton-ton! ¡Cambio! ¿Eh? ¿Está roto? ¿Está roto? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ahora todos flotan por el aire! ¡Más que para bajarlos! ¡Más que para bajarlos! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Cobby y sus amigos están volando alto en el cielo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! Todos están volando por mi culpa. Lo siento. Está bien. Pororo y Tontont nos van a salvar. ¡Tengo miedo! ¡Todos están cayendo! ¡Estoy chico! ¿Estás bien ahora? Los pondré sobre el suelo. ¡Bobby! ¡Pororo! Si quieren bajar, traten de tomar aire de su cuerpo lentamente. ¿Aire? Trata de estornudar. ¡Te ayudaré! ¡Está funcionando! ¡Bobby! ¡Estornuda de nuevo! Está bien. ¡Nacho! ¡Nacho! ¡No puedo estornudar! ¡Oh! ¿Entonces deja salir un gas? ¿Dejar salir un gas? ¡Eso lo puedo hacer! El cuerpo de Bobby se encogía cada vez que dejaba salir un gas. ¡Volví a mi tamaño! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos! ¡Cran, crán! ¡Estoy contenta de que regresaron a salvo! Lo siento, Bobby. No sabía que te volverías así. ¡Eso fue peligroso! Lo siento. Está bien. Tuve la oportunidad de volar gracias a ti, aunque no quiero hacerlo otra vez. Parece que Tong Tong debería practicar su magia un poco más. ¡Pooby está perdido! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Hoy, Harry está enseñando a cantar a Bobby. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Vaya! ¡Harry eres asombroso! Ahora es tu turno, Bobby. ¿Mi turno? Solo haz lo que yo hice. Primero, levántate. Ahora, canta. Espera. Yo... Eso es. ¡Pobby! ¡Esa no es la forma de hacerlo! Ahora, canta después, David. ¿Así? ¡Así! Muy bien. Ahora inténtalo de nuevo. Parece que es un poco difícil para Pobby cantar esta canción. ¡No! ¡Así no! Pobby, comencemos otra vez. Harry, tomaré la lección después de un tiempo. ¿Qué? Está bien, pero toma la lección después. Oh, está bien. ¿A dónde va Pobby? ¿Cómo es? ¡Pobby! ¡Hola! Oh, eres tú, Petty. ¡Hola! Creí haberte visto bailar. ¿Qué tipo de baile era? ¿Bailando? No realmente. Petty, nos vemos. ¡Adiós! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! ¡Pobby! ¡Pasa! ¡Pobby, hola! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Les voy a cantar una canción! ¿Una canción? ¿Y dónde está Pobby? ¡Cronk, cronk! ¿Pobby? ¿Salió? Volverá pronto. Bueno, entonces aquí va. ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Y la próxima canción es... ¡Harry! ¿Ah? ¡Ya me voy! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! Pero la próxima canción es emocionante. ¡Pobby! ¡Hola! ¡Hola, Ellie! ¡Hola, Roddy! ¡Les cantaré una emocionante canción! ¡Lupi nos invitó a su casa! ¿A casa de Lu? ¡Está bien, cronk! Pero, ¿dónde está Pobby? ¿Pobby? ¿No dijiste que regresaría pronto? ¿Así fue? A lo mejor ya está en casa de Lu, pi. Eso es... ¡Vamos entonces! ¡Cronk! ¡Está bien! ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Ya llegaron! ¡Pasen! ¡Hola! Les haré la comida hoy. Esperen un minuto. ¿Comida? ¿Está Pobby aquí? ¿Pobby? ¿No está aquí? ¡Oh, no vino! Entonces, ¿a dónde fue? ¿Pobby? Yo lo vi hace un rato. ¿Lo viste? ¿Dónde? Lo vi en el bosque. Cuando me vio, salió corriendo. ¿Salió corriendo? Harry pensó que Pobby había huido de la casa por su culpa. ¡Pobby huyó de la casa! ¿Qué? ¡Pobby! 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 ¡Vaya! ¡Gran pez! ¡Genial! ¿Debería regresar? ¡Pobby! ¡Bobby! 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 ¡Hola! ¡Quieres que te haya sido muy lejos! ¡Bobby! Lo siento tanto. ¿De qué hablan? ¿Oíste de la casa? ¿Por qué te estaba gritando? Solo salí a pescar y a tomar aire fresa. ¿Qué? Miren, atrapé muchos peces. ¡Ah! ¡Qué bonito! El menú de hoy es pescado frito. ¡Vaya! Gracias a Bobby, todos tuvieron una excelente comida. Tengo una emocionante canción para ustedes. ¿Una canción? Sí, la aprendí de Harry hoy. ¿Esa canción? ¡Está bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hula la la la! Hula la la la! Hula la 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 la. ¡Hula la la la! Hula la 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 la. Robbie y Harry son los mejores amigos. ¡Hula la la! Hula. Hula la la. ¡Ah! 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 ¡Eres el mejor, Pobby! ¿Qué van a hacer Pororo y Kronk hoy? Pororo aún está durmiendo y Kronk está jugando con su carrito de juguete. ¿Kronk? ¡Oh, no! El carrito de Kronk se rompió. ¡Poyoro! ¡Kronk! ¿Qué es eso? Kronk, Kronk. ¿Lo reparo? Kronk. Está bien. Lo repararé. Está listo. Toma. Kronk. Rodará. Eso es todo lo que un auto tiene que hacer. Prueba. Kronk. Kronk, Kronk. 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 Deberíamos pedirle a Pobby que lo repare. Así que Pororo y Kronk fueron a la casa de Pobby. Oh, ¿qué ruido es ese? ¡Pobby! Por favor, pasen. ¡Oh, sí! Kronk. Hola, Kronk. Eres tú, Lupi. Bienvenidos. ¿Qué estás haciendo? Está reparando mi casa. ¿En serio? Oh, Harry, ¿estás lista? Ya está. Déjame ver. La puerta abre suavemente. No tiembla. A ver, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, gracias, Pobby. No hay problema. Pobby. ¿Ah? ¿Puedes darle un vistazo a esto también? Espera. Lo siento, pero yo también tengo que pedirle algo a Pobby. Sí, la silla de Lupi se rompió. ¿Puedes esperar a que la repare? Sí, seguro. Pobby, Pororo y Kronk se fueron a la casa de Lupi. Es esta. El respaldo de la silla está roto. Listo. ¿De verdad? Sí. Eso fue rápido. Kronk, Kronk. Intenta sentarte en ella, Lupi. Oh, vaya. Quedó mejor que antes. Bien. Gracias, Pobby. Realmente eres el mejor. Es un placer. ¿Pobby es el mejor? Kronk, ¿necesitas reparar algo? Kronk. Un auto de juguete. ¿Puedo verlo? Kronk, Kronk. Necesitamos reparar la puerta. Luego la parte del frente. Vamos a comenzar con la puerta. Hay algo que no puedas hacer, Pobby. ¿Qué? Lupi, ¿tienes algo que reparar? Yo la repararé. ¿Otra cosa? ¡Oh, sí! Mira este reloj que está roto. ¿Re-loj? ¿Estás seguro que puedes repararlo? ¡Oh, claro! Esto es fácil. Pororo, ¿estás seguro de que puedes hacerlo? Dije que podía hacerlo. Está bien. Traeré algo de beber. ¿Qué tal eso, Pororo? Kronk, Kronk. Va bien. Eso es bueno. Está bien. Kronk. Kronk, Kronk. Kronk. Tu auto de juguete está reparado. Kronk. Toma. Kronk, Kronk. Ve a darle una vuelta. Kronk, Kronk, Kronk. Kronk, 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 Kronk. A tu orden, Kronk. Oh, Pobby. Debo pedirte un favor. ¿Un favor? ¿De qué se trata? Disculpa, pero ¿puedes reparar esto? Aquí vienen. Les traje bebidas. Oh, Lupi. ¿Terminaste de reparar el reloj? No, aún no. Solo una cosa más. Tómate tu tiempo. Toma, bebe un poco de jugo. ¿Jugo? Gracias. ¿Cuánto has avanzado? ¡Pororo! ¡Lupi! ¡Déjate ahora! Dijiste que lo repararías y lo dañaste. Bueno, Pobby lo puede reparar, ¿cierto? ¿Yo? Sí. Cuando se trata de reparar cosas, Pobby es el mejor. El cumpleaños de Pobby. Hoy es el cumpleaños de Pobby. Pororo y Kronk están haciendo el regalo de cumpleaños de Pobby. Lo que tengo que hacer es poner el regalo en la caja. Oh, Kronk. ¿Kronk? ¿Qué regalo compraste? ¡Kronk! ¿Un camión? Yo le compré un tren. ¿Qué te parece? ¿Qué intentas hacer? Oh, envolvamos el regalo primero. Kronk, Kronk. Kronk. Estoy listo. Termina de envolver el regalo para irnos. Kronk, Kronk. ¿Quieres que me vaya? Kronk, Kronk. Está bien. Nos vemos. Kronk, Kronk. Pororo se fue a casa de Pobby sin Kronk. Kronk, 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 Kronk. Oh, es un oso de peluche. Kronk. Oh, ya. Esto es bonito. Kronk. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Kronk. Oh. Kronk. Kronk. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Pororo llegó a casa de Pobby. Pobby. Eres tú, Pororo. Pasa. Hola. 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 Están todos. ¿Dónde está Kronk? Terminando el regalo de Pobby. Va a llegar pronto. Oh, feliz cumpleaños, Pobby. Gracias. Hay muchos regalos. Ah, me pregunto qué serán. Abre tus regalos, Pobby. Sí. Eh, no. Esperaré a que Kronk llegue. ¿Dónde estará Kronk? Sus amigos lo están esperando. Kronk, Kronk. 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 Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. ¿Kronk? 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 ¡Oh, no! ¿Kronk? ¿Kronk? ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¿Kronk? 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 Ya oscureció. Pero Kronk todavía no llega. ¿Por qué Kronk no ha llegado? Iré a casa a buscarlo. Yo iré contigo. También iré con ustedes. Yo también. Todos fueron a buscar a Kronk. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Es el regalo de Bobby! ¡Está arruinado! ¿Pero dónde está Kronk? Creo que Kronk se molestó cuando su regalo se rompió. Kronk está solo en el parque. Kronk, Kronk, ¿qué haces aquí? ¿Kronk? Se supone que vendrías a casa de Bobby. Estás aquí solo. Kronk, aquí estás. Kronk. Kronk, ¿ese es el regalo que me compraste? ¿Kronk? ¿Kronk, Kronk? Es un camión maravilloso. ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Feliz cumpleaños, querido Bobby! ¡Feliz cumpleaños a Kronk! ¡Feliz cumpleaños, querido Bobby! ¡Feliz cumpleaños a ti! El mejor regalo de todos es celebrar de corazón el cumpleaños de tus amigos. ¡Feliz cumpleaños, Bobby! ¡Feliz cumpleaños, querido Bobby!